Lo que yo he visto, y no hice una recorrida muy profunda, fui a solamente dos negocios y el resto los vi desde la calle, pero he visto que afortunadamente había gente en alguno de ellos y vi un comportamiento con conciencia de la gente de la situación en que estamos. Por supuesto que yo estuve un ratito nada más, no sé cómo fue evolucionando esto durante toda la noche, pero lo que significó esto fundamentalmente, que lo dije en estos días pasados, estas medidas son un alivio para el sector porque permite que pueda reactivarse, que se puedan sostener fuentes de trabajo, que los propietarios de los establecimientos puedan seguir trabajando y dando fuentes de trabajo y ahora la responsabilidad fundamentalmente, la responsabilidad más grande la tenemos cada uno de nosotros y ya sea si somos usuarios, si vamos a comer o a tomar algo, alguna confitería, algún restaurante, o quienes son los propietarios, somos nosotros los que tenemos que seguir manteniendo las medidas de cuidado básicas, que son el distanciamiento entre las personas y la higiene de manos, dejar esas costumbres tan nuestras como compartir el mate o el abrazo o todas estas cosas que nosotros estamos tan acostumbrados, tenemos que saber que si bien no hubo casos aquí, la pandemia sigue estando, en algunos lugares del mundo está causando estragos y nosotros sabemos que eso nos puede llegar a pasar a nosotros. Tenemos un sistema de salud que está preparado para recibir casos en una cantidad que si todos los vecinos de que nos enfermamos no nos van a poder atender, entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros que podamos seguir con esta medida, esta flexibilización que está en fase 5, que la pudimos lograr gracias al aislamiento y al comportamiento que tuvimos hasta ahora, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros seguir en esa fase.